Yo he ingresado con el presidente Luis Arce Catacora, he hecho mi campaña y voy a apoyar su gestión hasta que termine. Yo no voy a cambiar de postura, voy a apoyar una vez más al presidente Luis Arce Catacora. Es en ese sentido la bancada del MAS, estamos unidos. Simplemente eso, gracias.